Sabes tú Donde va, cuando acaba, cuando ya no queda nada Sabes tú, dónde va el amor Creo yo que en algún lugar vivirá Quedará como las tristes notas de un concierto Como el poema que da en el recuerdo Como los años que no lo pasan El amor que murió también quedará Quedará como las tristes notas El amor que murió también quedará Sabes tú Donde va el amor Donde va, donde va, cuando acaba, cuando ya no queda nada Sabes tú Donde va El amor Donde va 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 Donde va